Veedor de la etnia Cancuama, unidos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Rafael Montero, desmintió supuesto ataque sicarial en el que resultó herido Jesús Manuel Arias Ramírez, hermano del cabildo gobernador Jaime Arias, en establecimiento nocturno en el corregimiento La Mina, jurisdicción de Bachedupar. Hace pocos días ocurrió un hecho lamentable en la comunidad Cancuama, el resguardo indígena de La Mina, donde fue herido con una bala perdida el hermano del cabildo gobernador Jaime Luis Arias. Hecho que fue repugnable ante toda la comunidad por este hecho, ya que fueron unas personas irresponsables que se pusieron a hacer tiros al aire irresponsables.